¡Gracias! Y que fuera esta la cuarta carrera popular de las salchichas. Y ahí está nuestra chica Sameta. Ese fuerte aplauso para Alejandra. Ese fuerte aplauso para Pintia también. Y atención que ahí viene ese grupeto a la cabeza de la carrera. Y ahí está Osquitar del barco y compañía. Ese fuerte aplauso para este grupeto. Vaya carrerón que han hecho todos ellos. Ahí está Nerea. También buscando línea de meta. Osquitar del barco y compañía. Está justo estar entre activos hoy aquí en esta cuarta carrera popular de las salchichas. Un poquito más de cuarenta y siete minutos para este grupeto de gente solidaria hoy aquí en Zalatana. Estos sonidos. De otra parte en Zalatana. Estos sonidos. 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 Un instrumento de las salas que se están hablando. Gracias.